Gracias al apoyo recibido por la avioneta del Departamento de Seguridad Pública del DPS, fue que los oficiales del Condado de Estar lograron el arresto de un joven de 16 años, el cual protagonizó una persecución a pie entre una zona boscosa, luego de que dejara abandonada una camioneta repleta de marihuana. De acuerdo al informado por las autoridades, los hechos ocurrieron el lunes 17 de junio, alrededor de las 10.37 de la noche. A esa hora, un agente que patrullaba la carretera 83 y el área conocida como Santa Cruz, al este de Río Grande, se percató de que el conductor de una camioneta Dodge Ram en color gris cometía una violación de tráfico. Por tal motivo le marcaron el alto, pero el sospechoso avanzó hasta el entronque de la carretera FM 1430, en donde se detuvo y repentinamente descendió de la unidad para internarse en una zona boscosa. Las autoridades iniciaron la búsqueda y con el apoyo aéreo del DPS, fue que lograron dar con su paradero. Posteriormente, el joven fue arrestado y se dijo que era un muchacho de tan solo 16 años de edad. El adolescente transportaba un total de 600 libras de marihuana, las cuales fueron decomisadas por las autoridades del condado está.